Música Señoras y señores, denme un breve beso, muy buenas tardes. Aquí comienza la transmisión de LS86 TV Canal 2 La Plata. Provincia de Buenos Aires, República Argentina. La programación provista para el día de hoy, martes 29 de abril de 1975, es la siguiente. En instantes, el llanero solitario. A las 18, Dacta. A las 19, El Hombre del Rifle. A las 20, 22. A las 21, Sue Internacional. Y al cierre, 22. Transmite, LS86 TV Canal 2 La Plata. Canal 2, lo informan ahora. 22, 15 minutos. La temperatura en La Plata y alrededores, 17 grados 5 décimos. En porcentaje de humedad, 85. Desde La Plata, capital de la provincia de Buenos Aires, transmite LS86 TV Canal 2. Desde La Plata, capital de la provincia de Buenos Aires, transmite LS86 TV Canal 2. Para usted, desde La Plata, capital de la provincia de Buenos Aires, Argentina. Transmite LS86 TV. De Televisión. Desde La Plata, capital de la provincia de Buenos Aires, transmite LS86 TV Canal 2. Para usted, desde La Plata, capital de la provincia de Buenos Aires, Argentina. Transmite LS86 TV. El Canal 2 de Televisión. La Plata, capital de la provincia de Buenos Aires, transmite LS86 TV Canal 2. Señoras, señores, LS86 TV Canal 2. La Plata, capital de la provincia de Buenos Aires, Argentina. Transmite LS86 TV. Transmite LS86 TV. Canal 2, Tele 2. La Plata, Buenos Aires, República Argentina. El mejor país del mundo. El mejor país del mundo. Transmite LS86 TV. Transmite LS86 TV. Canal 2, Tele 2. La Plata, Buenos Aires, República Argentina. El mejor país del mundo. El mejor país del mundo. Transmite LS86 TV. Canal 2, Tele 2. La Plata, Buenos Aires, República Argentina. El mejor país del mundo. De esta forma, LS86 TV Canal 2 de la Plata, capital de la provincia de Buenos Aires, República Argentina, finaliza su transmisión del día. Renudaremos nuestra labor luego a partir de las 11, con señal de ajuste musical, y desde las 11.30, comenzando con nuestra programación diaria. Señoras, señores, muchas gracias por vuestra atención. Tengan ustedes muy buenas noches. Transmite LS86. Canal 2, Tele 2. La Plata, sus repetidoras de Dolores. Las Flores, 25 de Mayo. Lezama y Roque Pérez. Buenos Aires, República Argentina. El mejor país del mundo. Transmite LS86 TV2, Canal 2, La Plata, Buenos Aires, República Argentina. El jefe del Distrito Militar La Plata comunica a los ciudadanos de la clase 1971 de su jurisdicción, que se encuentran cursando estudios secundarios o terciarios, que para acogerse a los beneficios de la prórroga, artículo 17, ley 17.531, deberán concurrir a este organismo, cito en diagonal 78, esquina 10, desde el primero al 30 de junio del corriente año. También podrán solicitar los ciudadanos que ya posean prórroga por artículo 16. El trámite es personal y el ciudadano deberá concurrir con la siguiente documentación. Documento nacional de identidad, fotocopias de las páginas 1 y 2 del mismo, certificado de estudio extendido por la autoridad del establecimiento educacional al que concurre. Documento nacional de identidad, fotocopias de las páginas 1 y 2 del mismo, certificado de estudio extendido por la autoridad del establecimiento educacional al que ocurre. Documento nacional de identidad, fotocopias de las páginas 1 y 2 del mismo, certificado de estudio extendido por la autoridad del establecimiento educacional al que ocurre. Documento nacional de identidad, fotocopias de las páginas 1 y 2 del mismo, certificado de estudio extendido por la autoridad del establecimiento educacional al que ocurre. Reanudaremos nuestra labor luego a las 10.50 con señal de ajuste y música y desde las 11 con el comienzo de nuestra programación. Señoras y señores, muchas gracias por vuestra atención y tengan ustedes muy buenas noches. De esta forma, América 2, LS86, TV Canal 2, La Plata, Buenos Aires, República Argentina, finaliza su transmisión correspondiente al día jueves 22 de diciembre de 1994. Reanudaremos nuestra labor luego a las 6.50 con señal de ajuste y música y desde las 7 con el comienzo de nuestra programación. Señoras y señores, muchas gracias por vuestra atención. Tengan todos ustedes muy buenas noches. Me quiere, me quiere, me quiere, me quiere, me quiere, me quiere, me quiere. América 2, le desea a todos los argentinos una muy feliz primavera. Desde La Plata, capital de la provincia de Buenos Aires, transmite LS86, Televisión, Canal 2, América. La Plata, capital de la provincia de Buenos Aires, transmite LS86, Televisión, Canal 2, La Plata, capital de la provincia de México. La Plata, capital de la provincia de México. La Plata, capital de la provincia de México. Esto es solo una parte Ahora sabe de lo que estamos hablando cuando decimos que hay cambios Hay un nuevo concepto de imagen América sigue en acción Siendo América es acción ¡Suscríbete al canal! 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 Siempre podemos cumplir nuestros sueños sumando más, más y más, más y más. América, suma y suma, América. Siempre podemos cumplir nuestros sueños sumando más, más y más. América suma. 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 América. A partir de este momento, finaliza el horario apto para todo público. ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.